hola hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal por cierto feliz navidad hoy es viernes 24 de diciembre y pues voy a hacer un mini blog de las cosas que voy a estar me quedé sin aire en un momento de las cosas que voy a estar haciendo hoy y pues nosotros nos tocó llevar ceviches o voy a hacer el ceviche fui a comprar todas las cosas para el ceviche y ayer estaba terminando de envolver unas cosas y ahí quedó todo tirado les voy a enseñar cómo quedó pues mi mini decoración para ahorita navidad que no les enseñe y también les voy a enseñar que moñita por cierto cambie se pintó el pelo de rojo porque quería combinar la vida quería combinar a la navidad y por eso pero bueno aquí tengo el tiradero en la sala y pues ahorita ya les enseñó cómo quedó todo bien limpiecito la bellecita está bien concentrada comiendo y bueno entonces voy a estar haciendo el ceviche y ahorita nos vemos está el camarón y es así con cabeza sin cabeza perdón y por los voy a estar pelando todos estos la valeria anda volviendo los regalos para los juegos verdad baby bueno ya que pelé los camarones y también los abrí yo no sé ustedes si los abren pero yo los abro bueno les quería dar un ejemplo yo siempre lo abro así para poderles sacar esta cosita que es la tripita de una tripita de una tripita la popó no sé algo así para poderles sacar esta tripita de el camarón entonces después de eso pues los agarro y los pelo los pico ya que están picaditos ahí les parto los limones para echarle limón para que se curta creo que así se dice luego le echamos a pimienta estoy echando todos los limones para que se curta bien el camarón ok eso aquí ya está listo el camarón lo voy a dejar ahí reposar unas horas para que se curta bien y pues voy a empezar a voy a empezar a picar lo que es el tomate la cebolla y por cierto si ustedes su ceviche lo hacen con si su ceviche lo hacen con cebolla blanca les recomiendo la roja da como un sabor más especial el cilantro y nada más bueno en realidad lleva chile también pero chile no voy a picar porque pues hay personas que van a comer y no comen mucho chile o queso así va el camarón y pues se va viendo bien ella se ve que agarro el colorcito que ya está quedando bueno y aquí ya está todo lo que piqué y nada más que esté listo los mixteo y se acabó chis ok entonces ya que arreglé como pueden ver ya quedó más nice les voy a enseñar a pues lo poquito que hice de decoración para navidad no hice como la gran cosa pero pues algo a nada aquí a la estufa lo único que puse fueron los trapitos estos y ya para los sofás puse nada más las pilos esas del año pasado esas yo misma la cocí con una cobijita ok entonces a la virgenita solo le puse una florcita de una flor de noche le puse una flor de noche buena y ese avenadito y a nuestra chimenea nada más le puse este cosa ya la tenía nada más le puse esas flores ahí de decoración compramos esas calcetillas calcetines y pues puse las lucecitas arriba y unas que otra decoración que ya tenía como esta cajita de santa este arbolito ese santa chiquito y ya ahí están uno de los regalos y pues este otro sofá nada más las almohadas y pues aquí viene el pino y literal es lo mismo las mismas cosas que usamos el año pasado por eso esta vez no hice un video así de porque pues ya los tenía y aquí están uno de los regalos y la mesa pues nada más puse el mantelito ese y esas velitas que prenden pero ya se le acabó la pila son no son de verdad pero prendían ahí adentro y se miraban bonitas y eso fue todo hoy al refri le puse esos pinitos arriba y unas cositas ahí y ya eso fue todo eso fue todo el poquito de decoración para navidad pero la verdad me gusta que la verdad me gusta y que la verdad me gusta El ponchecito con Andale, a ver Wow, que guapo Wow, que guapo Pío, pío, sí, pío Qué bonito te ves, pío No, ya papi, ya Pájese Derecha o derecha Ojos Cabeza Ojos Ey, ey, ey Tranquila, tranquila Parate, Vanessa, derecha Vanessa, derecha Con ganas Emocionado ¿Qué es? Un asiento inflable No, un asiento inflable ¿Un qué? Un poquito Oh No 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 a la Ah, ah , ah, ah, ah Ahora ¿Qué? Y ya podemos Hagamos ¡Un cosa que llaman! y y allá ay ya te rompieron tu mandarina pégale mateo dale 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 vale voy yo va Juanito vete mateo vete vete aquí hola ay jajaja ahorita la Vale también va a agarrar a patadas a patadas Vale a patadas a patadas Vale a patadas con tu mano Vale con tu mano a patadas Vale ¿Cómo te pones tu enemigo? Hola Pinche palo Padigueas, tú pareces india Con la mano, amiga, box Ya, sáquenla, pa la vela Enséñala, vela, enséñala Enséñala, velita Enboxeador Como si fuera Juan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La chancla La chancla La chancla ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? La chancla Hijo, pa Vale, vale Vale, vale Solo, solo Oye, tus hijos Adela, tus hijos se están desahogando Pobre mono Vale Vale Vanessa ¿Estás bien? La de Viteza, vale, dígitas A ver, ábrelo, Valerina Oh, baile Bájale Bájale, Pedro Martínez Oh, qué bonita ¿Vas a ver aquí? Sí Y yo sí, como si fuera la baile Está bien Oh, qué bonita ¿Te gusta, papi? Bonita ¿Te gusta? A ver, ¿cómo es? O esos a ti te gustan, ¿verdad? Enséñaselo a tu mami chula ¿Los quieres o no? Sí o qué Sería El otro, papi Se quedó como esto Oye, hijita Es un regalo Ese es el regalo Para ama de casa Dile, pues si para la casa Ya está la escoba, ¿verdad? Pues sí Amiga, ¿te quieres poner a trabajar más? Me borran el puerto de Andrade De la barriga Sí, qué nice No quiero que te canse Porque Gracias No quiero que ya estás cansada, amor Guau Gracias, amor Sí, se barran hasta afuera En una grama de tu pasta y todo Oh, my God No sabía qué va a ser esto Gracias, amor Cuidado con este Yo lo traje por acá Yo lo traje por aquí De una chusma que conozco Espérate, yo lo traje por acá Relax Dime aquí Oiguita ¿Van necesitar ayuda? No, no Váganla A ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no Todo en el piso Oiguita ¿Eso? No, es uno Para mi mamá Y para la mamá Jajaja Hay que quedara un oso Como el tuyo grandote Sí Sí 30 dólares deseoso y 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